Porque estar acá es lindo y contento por el partido, que siempre hay que estar convocado es una alegría. ¿Qué techo marcarían sobre este partido? No, a todos lados, general, que es un partido lindo, que tengo que aprovecharlo, y es la oportunidad para mostrarlo. ¿Y San Martín? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo está el grupo? Bien, San Martín anda bien, es un grupo. Y lo primero es que nos sigan bien, no han sido mal, pero ojalá que en los partidos nos vean mejor. ¿Estás con una agenda recargada, viene a Libertadores, el campeonato local, la selección? Sí, está lindo, está lindo eso, ¿no? Siempre cuando hay muchos partidos se ha vuelto. Ok, gracias.